Hola a todos mis queridos seguidores, bienvenidos a la cocina de Gloria Aguilar. Hoy les voy a enseñar a preparar un rollo de carne con un ingrediente que le dará un sabor delicioso. Comencemos. Vamos a utilizar una libra de carne molida, la mitad es de carne de res y la mitad es de carne de cerdo. Yo cuando compro carne la hago moler allá mismo en la carnicería. Como primer paso vamos a aliñar la carne con un aliño que es muy fácil de hacer. En la licuadora pongo tomates maduros, cebolla de rama, ajos, comino y un poco de cerveza. Lo licúo muy bien. Más adelante les grabo este aliño. Suscríbete para que te llegue este y otros videos más. Entonces de este aliño le echamos 4 cucharadas a la carne. También le vamos a adicionar medio pocillo de harina pan. Esto con el fin de amarrar la carne, o sea que tenga consistencia. Le echamos también un huevo. También le vamos a adicionar un poco de aceite de oliva. Y de sal una cucharadita y media. Y mezclamos muy bien. Amasamos con las manos uniendo todos los ingredientes. Si después de mezclar muy bien la carne, vemos que le hace falta aliño, sal o aceite de oliva, le adicionamos otro poco para que quede bien sazonada. Tapamos la carne con un papel transparente y la dejamos por una hora para que la carne coja todos los sabores de los ingredientes. Después la sacamos para comenzar a armar nuestro rollo, para lo cual colocamos papel de aluminio sobre una superficie plana. Comenzamos a extenderla de manera uniforme para que no quede una parte más gruesa que la otra. Ahora le vamos a colocar un ingrediente muy especial. Es la pasta para lasaña, la cual se precocina echándola en agua caliente por 10 minutos. Arriba a la derecha les voy a dejar un video de este procedimiento. Vamos a usar 4 hojas de pasta y la vamos a acomodar en todo el área, así como estamos viendo. Ya saben que está precocida. Ahora vamos a colocar 3 tajadas de jamón en el centro. Luego le colocamos 3 tajadas de queso mozzarella. Utilizaremos 3 huevos cocidos en tajadas y los extendemos por todo el centro. Con la ayuda del papel de aluminio, vamos doblando el rollo. Los ingredientes tienden a salirse, pero los vamos organizando para que queden dentro del centro. Lo volteamos y con la carne lo cerramos o juntamos para darle la forma. El papel de aluminio nos ayudará muchísimo. Lo cerramos con el papel de aluminio y le hacemos como una forma de confite para llevarlo al horno. ¿Qué tal te ha parecido esta receta? Recuerda suscribirte a mi canal. Sígueme también en Instagram, te lo dejo aquí debajo. Para llevarlo al horno, vamos a utilizar una horma a la cual le vamos a echar agua, con el fin de que se hace al baño María. Lo llevamos al horno por 35 minutos a 400 grados para que se hace por un lado. Pasado los 35 minutos se voltea y se deja otros 35 minutos para que se dore por el otro lado. Pasado este tiempo, sacamos el rollo y abrimos el papel de aluminio porque le echaremos una salsa para dorarlo. Para la salsa, en un recipiente vamos a mezclar salsa de tomate, aceite de oliva, salsa de soya, una cucharada de azúcar morena o panela rallada también, finas hierbas, un poco de ajo en polvo y mezclamos muy bien. Esta salsa le dará un sabor delicioso, un bello color caramelo. Al final, le echamos otro poquito de aceite de oliva y mezclamos muy bien. Ahora, con la ayuda de una brocha, aplicamos la salsa por la parte superior y los bordes del rollo. Lo llevamos de nuevo al horno por 20 minutos a 360 grados para que dore el rollo. Ya hemos terminado nuestro delicioso rollo. Les sugiero que para partirlo en tajadas deben dejarlo enfriar completamente. Espero les haya gustado esta receta. Recuerda suscribirte a mi canal y espero tus comentarios. ¿Te ha gustado esta receta? Suscríbete a mi canal en la parte de abajo para que no te pierdas ninguna de mis recetas. Y no te olvides tocar la campanita.